Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años enseñando a mis alumnos a realizar páginas web. En este vídeo os voy a hablar de una herramienta que va insertada en las Chrome DevTools del navegador Chrome, que es la herramienta Lighthouse, que es una herramienta de auditoría web. En primer lugar voy a definir lo que son las Chrome DevTools, que es un conjunto de herramientas que están en mi vida empotradas dentro de mi navegador y que me van a facilitar mucho la vida como desarrollador, tanto desde el punto de vista de la creación de la web como desde el punto de vista de análisis de distintos aspectos de mi página, la velocidad con la que carga, el rendimiento, cuánta memoria ocupa, si es segura, etcétera. Dentro de esas herramientas que nos proporciona las Chrome DevTools tenemos la herramienta Lighthouse, que es una herramienta de auditoría que me va a analizar la página web que yo quiera desde múltiples perspectivas. ¿Qué pinta tiene? Pues es uno de los paneles que se me proporcionan por defecto en el Chrome, aunque esto puede cambiar de una versión a otra. Tengo aquí una parte a la derecha los elementos que yo quiero auditar y aquí el botón para generar el reporte. Cuando queremos generar una auditoría, lo normal para borrar cachés y otro tipo de sesiones es que cojamos una ventana de incógnito, ¿vale? Suele ser una buena práctica. Una vez dicho esto, esto genera un informe que vamos a ver qué pinta tiene. Voy aquí a ir a una página, ¿de acuerdo? Si no está ese modo incógnito, pues se puede realizar, pero se cachearán cosas y ese tipo de elementos. Abro aquí, ventana de incógnito, inspeccionar, Lighthouse, lo que queréis habilitar, si queréis habilitarlo para móvil o para desktop y lo que sea, simplemente le des aquí a report, le he dicho móvil, en este caso. Y cuando acaba, pues me va a generar un informe con información súper útil desde el punto de vista desarrollado. Fijaros que me está dando, ¿vale? Me dice la puntuación en cuanto al rendimiento, en accesibilidad, verspatix y como progresive web app, ¿vale? Pues aquí, aparte de todo la puntuación, pues me salen los problemas y yo puedo ver posibles soluciones que me sugiere, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWeb.